Ya me siento bien, papá. Será mejor que la dejemos descansar. Yo de aquí no me muevo. ¿Qué es lo que te pasa, hija? No sé, abuela. No sé, abuela. Últimamente no me he sentido bien. Te tiene que ver un médico de inmediato. Mañana, abuela. Mañana. Se va a morir, Rosario. Se va a morir. Santiago, todavía no sabemos si Beatriz tiene leucemia o no. Y aun cuando la tuviera, ella puede tener el mejor tratamiento médico que existe. Siento que no puedo hacer nada. No te desesperes, mi amor. Primera vez en mi vida. Tengo miedo. Tengo miedo de que mi hija pueda morir sin que haya nada que hacer. ¿Y quién ha dicho que no puedes hacer nada? No sé qué hacer. No te dejes vencer antes de dar la batalla. Puedes hacer mucho por tu hija. Puedes llevarla con los mejores especialistas de aquí, o de Estados Unidos, o de Europa. Tienes el dinero para hacerlo. ¿Tú crees que no todo está perdido? Por supuesto que no. Tú no te dejas derrotar tan fácilmente. ¿No es cierto? Santiago, me preocupa mucho Beatriz. La veo mal. Tranquilícese, doña Esther. Lo importante ahora es mantener la calma. Hijo, tú sabes por qué Beatriz está así. Y no has querido decírmelo. Por favor, mamá. Quiero que me digas ahora mismo, ¿qué es lo que tiene Beatriz? Soy su abuela y tengo derecho a saberlo. Es verdad. No tiene caso que te lo siga ocultando. Lo más probable es que... Beatriz tenga leucemia. No tiene caso que te lo siga ocultando. No tiene caso que te lo siga ocultando. Pase. No sabe cuánto le agradezco que me haya escuchado, padre. No, nada tienes que agradecer, hija. Escuchar es uno de los más sagrados deberes de mi ministerio. Gracias a usted he podido mejorar la relación con mi hija. Además, he descubierto en mí muchas cosas que... no me atreví a reconocer. ¿Y cuáles son esas cosas? Que también tengo derecho a vivir y que no es ningún pecado... buscar la felicidad y... y darme una segunda oportunidad. Me alegra que pienses de esa manera. Eres una mujer aún joven y guapa. Yo nunca había oído a un sacerdote que dijera piropos. Únicamente sé reconocer la belleza donde existe como cualquier ser humano. En el cielo... en el paisaje... o en una mujer. ¿Acaso la belleza no es tan bien pobre del señor? Pero qué descortes soy, padre. No, no le he ofrecido nada. Siéntese, siéntese. ¿No quiere... no quiere tomar un café? Otro, otro café. No, 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 hija. No, no, gracias. Ya he tomado demasiado. Además, ya es tarde... y todavía tengo que preparar unos documentos muy importantes para una junta. ¿Junta? Perdón, pero no sabía que los padres estuvieran juntas. No, lo que pasa es que tengo una junta en mi parroquia... con el coro de la iglesia. Ah. Bueno, me voy. No dudes en llamarme cuando lo desees. Gracias. La disciplina de este instituto... por esta única ocasión no recibirán el castigo que en otro momento tendrían. Coincidimos con ustedes en reconsiderar la conveniencia de pedirle al doctor Toledo su reincorporación. Solo una cosa debe quedarles muy clara. Por ningún motivo les será permitido volver a rebelarse de la forma que lo hicieron. No crean que han encontrado la forma de obtener todo lo que se les antoje. Cualquier intento de indisciplina de hoy en adelante será severamente castigado. Eso es todo. ¿Gusta acompañarme a la dirección, doctor? Nunca me hubiera imaginado que nos iban a hacer caso. Para que veas que todo estuvo muy bien planeado. Nadie puede con nosotras. La que está más feliz es Lucero, ¿verdad? Ah, pues ya, Ángela. Entre todas ganamos. Sí, pero ¿qué tiene de malo que tú seas la más feliz de todas? Por obvias razones. ¿Ya estarás contenta, Lucero? Todas estamos contentas. Tú también deberías estarlo. Todas sabemos que Lucero era la principal interesada en que volviera Enrique. No seas injusta, Silvia. Mira quién habla de injusticia. ¿Por qué te habla como si estuviera enojada contigo? Siempre han sido muy amigas, ¿no? No sé. Desde su accidente ha cambiado mucho. Lo que pasa es que está enamorada de Enrique. Y le da coraje que él se haya fijado en ti. Pues sí. Bien, doctor. ¿Qué es lo que tiene pensado para reiniciar su labor? Por el momento, nada. Se lo pregunto por qué ha de comprender que una falta como la que cometieron las alumnas no puede quedar sin castigo. Quisiera saber si tiene una sugerencia al respecto. Desde que llegué por primera vez le dije muy claramente que yo no venía a implantar castigos. Además, usted mismo ha comprobado la ineficiencia de ese tipo de medidas. Bien, no olvide lo que dije. Lo que quisiera saber es cuál es su plan de trabajo. El mismo que usted ya conoce. Voy a trabajar exactamente de la misma manera en que lo hice antes de salir de aquí. Lo que sí necesito es hablar con cada uno de los padres de las muchachas, como ya le dije. Si hace eso va a tener muchos problemas. No, no, no se preocupe tanto por mí. Yo sé hacerlo. Lo único que le pido es que me permita continuar tranquilamente con mi labor. Espero que cuando menos me comunique cuándo iniciará sus entrevistas. No se preocupe, yo le pasaré una lista de los padres con las fechas en que quiero hablar con ellos. ¿Goyita podría encargarse de citarlos? Sí. Con permiso. Ahí viene tu amiguita. Quiero hablar contigo, Silvia. Oye, Lucero, ¿de veras no vas a competir? Ay, ya, ándale, compite. Si corres igual que la Florence. ¿Sabes qué? Tú para mí estás muerta. Ay, si tú, ¿me lo jurás? No tengo nada que hablar contigo. Te equivocas. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Pues yo no. ¿Lo ves? Nadie tiene nada que hablar contigo. Con usted que yo traté. Ay, sí, ahí va la adivina envuelta en huevo. No sabe el gusto que nos da tenerlo entre nosotros nuevamente. ¿Y a mí? Doctor, es necesario que usted ponga en clara la situación que hay entre Marcela y Rebeca Centeno. Sí, es cierto. Rebeca la tiene muy presionada. La trata peor que si fuera su esclavo. Ese es uno de los casos que más me preocupa. Estoy segura que algo hay entre ellas. No es normal que Marcela la siga obedeciendo en todo. Bueno, descuide. Yo trataré de resolver ese problema. Nos vemos luego, doctor. Hasta luego. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va, maestro Quirós? Pues la verdad me va muy mal. ¿Ah, sí? ¿Qué puedo hacer por usted? No, por mí nada. Es más bien por el instituto. Pero siéntese, siéntese. Doctor, tiene que convencer a Lucero Sandoval para que participe en los interescolares. Créame que tenemos muy pocas posibilidades solo con ella. Le prometo que haré todo lo posible. Pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué cree que ella se niega a participar? Es una rebelde. Está en contra de todos. Aquí entre nos se me hace que está un poco mal de la cabeza. ¿No será que usted está fallando como maestro? ¿Y yo fallando? Si yo estoy fallando, entonces todos estamos fallando. Lucero está contra lo que representa disciplina. Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es en apariencia. Pero usted como maestro, porque es maestro, ¿no? Sí, claro. Maestro en educación física. ¿Y no se ha preocupado por averiguar por qué de este rechazo de Lucero Sandoval? ¿A representar al instituto? Se lo repito. Es una muchacha demasiado conflictiva y temperamental. Pero todo eso obedece a una razón, ¿no lo cree? Mire, Toledo, a mí no me importan los motivos, sino los resultados. Si Lucero no participa en la competencia, el instituto se va a ver afectado, pero seriamente. Y se lo digo porque Ruelas, el presidente del consejo, fue quien me lo advirtió. Y si usted y yo estamos chupando del presupuesto del instituto y queremos seguir haciéndolo, debemos de jugar nuestras mejores cartas, doctor. Así que a mí me tienen sin cuidado los motivos de Lucero. Lo que me importa es que participe. Comprendo. Oiga, perdónenme, de veras. Me equivoqué al llamarlo maestro. ¿Sabe una cosa, doctor? Usted y yo somos como el agua y el aceite. ¿Somos? Y si cree que el título de psicólogo lo sitúa por encima de mí, está equivocado. Sálgase, Quiroz. Váyase a chupar del presupuesto de alguna otra institución. Y sepas una cosa. Si Lucero Sandoval decide participar en las competencias, será porque ella sí lo desea. Sálgase. Pasa. Cierra la puerta. Me dijeron que quería verme. Siéntate. Tengo una cita con tu mamá a las cinco de la tarde. Le voy a informar de tus actividades. Es claro que te has ganado la expulsión. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Yo no hice nada malo. Meter a un amiguito al dormitorio no significa nada malo para ti. Para usted, sí. No quieras pasarte de lista conmigo, ¿eh? Que yo sé muy bien de qué pie cojeas. ¿Para qué me hizo venir? Para hacerte ver el problema en que has metido a tu pobre madre. ¿Qué es lo que va a pensar de ti? ¿En qué trance tan vergonzoso la has colocado? Yo, yo no hice nada malo. Pero yo estaría dispuesto solo a darte un castigo leve. Si tú... Hágalo. Hágalo y le juro que soy capaz de decir las cosas que usted pretende conmigo. Inclinación contigo es puramente paternal. Pero eso no lo entiendes, ¿verdad? Yo le voy a decir a todos quién es usted. Soy un ser humano. Común y corriente. ¡Perverso! Eso es lo que eres. ¿Y tú? ¿Acaso no eres tan pervertida como yo? Les voy a decir a todos la clase de hombre que es. Es tu palabra contra la mía. Mirta. 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 Gracias por ver el video.